Yo tengo un bombillo aquí en mi cabeza Y él se me prende cuando alguien me besa Y él se me prende cuando alguien me besa A que no me apague el bombillito A que no me apague el bombillito Cuando yo te veo siempre se me enciende Y aunque tú lo apagues vuelve y se me prende Y aunque tú lo apagues de nuevo se prende A que no me apague el bombillito A que no me apague el bombillito No, no, no Yo nací con eso, nadie me lo quita Yo nací con eso, nadie me lo quita Con mi bombillito me voy a la pista Con mi bombillito me voy a la pista Que no me apague el bombillito No, no, no Que no me apague el bombillito No, no, no Cuando yo te veo, siempre se me enciende Cuando yo te veo, siempre se me enciende Y aunque tú lo apagues, de nuevo se prende Y aunque tú lo apagues, de nuevo se prende Y a que no me apague el bombillito No, no, no A que no me apague el bombillito No, no, no Yo nací con eso, nadie me lo quita Yo nací con eso, nadie me lo quita Con mi bombillito me voy a la pista Con mi bombillito me voy a la pista A que no me apague el bombillito No, no, no A que no me apague el bombillito No, no, no Cuando él se me prende, nadie se me pega, cuando él se me prende, nadie se me pega Porque el sorcerito es pura candela, porque el sorcerito es pura candela Que no me apague el bombillito, a que no me apague el bombillito No, 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 no Día que no, día que no, día que no, día que no, 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 no